Dime tú, dime tú, si el pasado no cuenta He sueño con tus amigos Virgil got a paddock on my wrist going nuts Niggas call me slipping once, okay so what? Mere no a ti señor, jee, 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 jee Que un pitejo este ni, 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 ni ne miir, que un pitejo este ni leve Hola mente, dun dile aquí Lo que yo es que si amando Me sirven yo, no jّă No bored vine yo, pero no bliver Me sirven Me sirven Me sirven Me sirven Me sirven Me sirven ¡Suscríbete al canal!